Jueves 19 de septiembre de 1985. A las 7.17 minutos de la mañana se registró un terremoto en México de 8.1 con epicentro en Michoacán. Este sismo es considerado el más destructivo en la historia moderna de la Ciudad de México. La cifra oficial de víctimas fue de 3.962 muertos, pero la cifra extraoficial señalan que fueron 10.000 y hasta 20.000 las personas que perdió la vida por el sismo del 85. Aparecen entonces las primeras respuestas a la desgracia. Se desborda la generosidad y el apoyo internacional. El presidente de Cuba, Fidel Castro, fue uno de los principales y le siguieron dirigentes de la ONU y presidentes de la Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Ese mismo día, después de la réplica, miles de habitantes del Distrito Federal, atemorizados ante la posibilidad de un nuevo temblor, durmieron fuera de sus casas en albergues improvisados y campamentos ubicados en parques, camillones, aceras y en menor medida en instalaciones públicas. 19 de septiembre de 2017. Fatídico día para México. Un mismo día, diferentes años. El país fue azotado por terremotos que dejaron cientos de muertos y miles de familias que aún no tienen un techo donde vivir. Millones de jóvenes solo sabían del sismo del 85 por relatos de sus padres o abuelos, crónicas de cada año en los medios de comunicación. Ahora ya saben y comprenden cómo es vivir tras esta tragedia. Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, muchas de las personas han sentido con temor, ansias de que vuelva a pasar en los próximos años. Es por eso que en estos días se acostumbra a hacer un simulacro en diferentes estancias y lugares del país, más que nada nacionalmente. Y lo procuran hacer en escuelas, en plazas, en centros cívicos para recordar a aquellas personas y recordar la fecha importante que fue el 19 de septiembre de 1985 en el cual muchas personas murieron y evitar que muchas personas de hoy, que es el presente, puedan evadir y poderse salvar si llega a haber una situación igual en estos días. Mi nombre es Dylan Slevy. Esto fue Alakazam. Cuídense mucho y no se olvide suscribirse al canal para enterarse de más noticias, sucesos o notas importantes. Y síganme en mis páginas oficiales en Facebook como Alakazam y en Instagram como Alakazam2. Cuídense mucho y esto fue Alakazam. Cuídense mucho. Hasta luego.